Por su segundo paquete de medidas para contrarrestar el aumento al precio de las gasolinas, entre las que destacan que un día a la semana dejarán de circular 1.500 vehículos de los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, cuya acción en esta medida sería sólo para aquellas unidades que no realicen funciones de seguridad, rescate o operativas, así como el ahorro que se logre será destinado a las áreas operativas de la Administración capitalina, entre ellas patrullas y ambulancias. En opinión de los legisladores, esto demuestra que el Gobierno de la Ciudad está tomando acciones reales y concretas. Asimismo, destacaron el hecho de que las personas jubiladas y adultos mayores usarán de un descuento del 30% en el impuesto predial y que a los habitantes de 22 colonias de Iztapalapa con grietas o hundimientos se les condonará del 50 al 100%. Aplaudieron también los senadores el anuncio de que se sustituirá el sistema de uso de combustible de gasolina a gas natural en 1.500 automóviles del Gobierno capitalino. Para ello, se instalarán 10 estaciones de carga de gas natural con diferentes modalidades en un periodo aproximado de seis meses con el propósito de abastecer a este parque vehicular. Mancera también instruyó una reducción del 20% en el consumo de combustible de los vehículos destinados a tareas administrativas únicamente y 18.1% a los sistemas de radiocomunicación asignados a los servidores públicos. Además, se sustituirá el uso de diésel y gas LP en 25 calderas del Gobierno de la Ciudad de México y se instalarán más paneles solares en los edificios del Gobierno capitalino, además de los 565 que ya existen. Este es mi reporte, Rubén. Muchas gracias, Francisco Montaño, con esta información importante desde el Senado. Que tengas buena tarde. Hasta pronto. Estamos pendientes. Bien, pues ahora nos vamos en nuestro...